¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de noticias de Five Nights at Freddy's y en el vídeo del día de hoy vamos a explicar absolutamente todas las nuevas noticias sobre Five Nights at Freddy's desde que hicimos el último vídeo de noticias que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba y básicamente en el vídeo del día de hoy vamos a hablar sobre todas las nuevas noticias que son sobre Steel Wool, sobre Clickteam, sobre Security Breach, sobre los libros de FNAF, sobre la película de Five Nights at Freddy's, sobre Merchandising y sobre FNAF AR. Y vamos a empezar con las noticias de Steel Wool como estáis viendo aquí en pantalla que básicamente el día 11 de febrero Steel Wool nos deseó un feliz San Valentín como estáis viendo aquí pero eso no es todo sino que además nos dieron unas cuantas tarjetitas de San Valentín sobre Security Breach como estáis viendo aquí en pantalla y eso no es todo sino que aquí abajo podemos ver básicamente el nombre de la persona y su red social principal si es que tiene de él o la artista que ha hecho estas tarjetitas tan chulas de Security Breach y también más abajo tenemos dos botones de descarga, básicamente un botón de descarga en PDF donde están todas las tarjetitas con el To y From, o sea es como tarjeta de tal persona para tal persona o si quieres descargarte las tarjetas para escribir una dedicatoria a algún amigo, amiga o alguien que te guste pero sin ese texto, aquí tenemos básicamente el primer botón de descarga que nos lleva a este PDF donde están las 8 tarjetitas de Security Breach con el To y el From y luego el otro botón son las mismas tarjetitas pero sin el To y sin el From y básicamente tenemos aquí un Glamrock Freddy con una pajarita así como de corazones Glamrock Chica en una pizza con forma de corazón tenemos a Montgomery Gator con gafas también de corazones a Roxanne con los ojos pero con las pupilas en forma de corazón tenemos también a Daker Attendant muy chulo con dos mensajes muy bonitos tenemos a DJ Music Man también con frases muy bonitas tenemos también al Klimbot con los ojos de corazones y tenemos al MapBot pero esta vez nos da una tarjetita de San Valentín y además tenemos una novena tarjeta adicional que es la misma del MapBot pero esta es en vez de con un corazón en la tarjetita en vez de con un corazón en la tarjeta tenemos un volcán del que sale un corazón hecho de lava y básicamente esta imagen única porque la que está aquí es un corazón se ve que cambiaron de opinión es básicamente una pequeña broma de Steel Wool a Ray McCaffrey que es uno de los creadores de los creadores principales en Steel Wool y básicamente podemos ver que han hecho una pequeña broma de tarjeta de Rai, o sea tarjeta para Rai de parte del MapBot y le está dando esta tarjetita que tiene un volcán que es una especie de versión secundaria de la que tenemos aquí como dato curioso y ya está, noticias de Steel Wool sería básicamente esta pequeña noticia con imágenes muy bonitas de San Valentín de Security Breach así que ahora vamos a por las noticias de Clickteam como estáis viendo aquí en pantalla el día 15 de febrero salió para móviles, o sea para Android y para iOS un nuevo parche para el Five Nights at Freddy's 2 y ahora en el Five Nights at Freddy's 2 para Android y para iOS tenéis ya subtítulos para 11 idiomas distintos obviamente incluyendo el español recuerdo que todos los enlaces que muestran este vídeo estarán en la descripción por si queréis entrar a cualquier link o verificar cualquiera de mis fuentes y la otra noticia es que aparte de que Clickteam haya sacado los 11 subtítulos para el FNAF 2 para móviles el día 11 de marzo de este mismo año hace prácticamente 5 días salió un parche para consolas para Five Nights at Freddy's 1 o sea para PlayStation 4, Xbox y para Switch y ahora el parche que ya pusieron en móviles para el FNAF 1 de subtítulos ahora también lo tenemos en consolas y seguramente muy pero que muy pronto también tendremos el parche para consolas de los subtítulos para FNAF 2 y ahora vamos a por noticias sobre Security Breach y es que como estáis viendo aquí en pantalla básicamente Steelwall nos dijo que estaban trabajando en el gran parche y eventualmente el día 28 de febrero el último día de febrero que dijeron que iba a ser en febrero pues si salió en febrero pues por fin salió el parche con todos estos cambios que estáis viendo aquí en pantalla si queréis ver una especie de vídeo donde leemos todos los parches con imágenes y tal os dejo también en la descripción este vídeo que hicimos sobre todo lo nuevo que metieron en la actualización del gran parche 1.05 de Security Breach donde mejoró bastante el juego la siguiente noticia es que en el apartado de DLCs en la base de datos de Steam de Security Breach se ha añadido un nuevo paquete en el apartado de DLCs o sea está 100% confirmado que están trabajando en el DLC para Security Breach pero es que lo más interesante es que el nombre en clave de este DLC como estáis viendo en pantalla es Chouda así que sí a lo que Ryan McCaffrey el director ejecutivo creo que era se refería con Chouda era al DLC así que sí con esto queda confirmado que están trabajando en un DLC para Security Breach que tiene como nombre en clave Chouda que como ya sabemos es una especie de como de sopa de pescado una comida una comida así como de pescado también tengo que mencionar que probablemente el DLC no se llame Chouda y se llame de otra forma a ver es posible que el DLC se llame Chouda pero que no es el nombre del DLC sino el nombre en clave porque por ejemplo el nombre en clave de Security Breach en la base de datos era Quarter que no tiene nada que ver con FNAF así que puede que Chouda no sea el nombre final del DLC pero es por ahora como el DLC se llama Chouda y también mucha gente estaba diciendo que básicamente Ray McCaffrey últimamente ha estado tuiteando un montón un montón de tweets relacionados con acuarios porque ha estado de viaje y ha estado vistiendo un montón de acuarios y mucha gente dice que esto puede que sea una pequeña pista para Security Breach pero aquí Ray McCaffrey nos demuestra que estamos sobreanalizando todo de nuevo los fans de FNAF y que obviamente que no tiene nada que ver que lo que decía Ray McCaffrey de que iba a ir que estaba en acuarios simplemente era una pequeña casualidad y que no tenía nada que ver pero eso no quita el hecho de que el DLC vaya a existir y por ahora se llame Chouda también como estáis viendo aquí en pantalla si reservabas Security Breach antes del día 15 en la tienda Game te llevabas este póster exclusivo de Security Breach el póster que se filtró un poquito antes de la salida donde podemos ver a todos los animatrónicos a Vanny a Vanessa también de fondo a Gregory así que bueno ya es día 16 ya no se puede reservar en Game pero la gente que reservó el juego en físico que ya ha salido para Playstation 4 y Playstation 5 en la tienda de Game pues si lo reservaste antes tienes un regalo exclusivo que es este pedazo de póster como digo esto es si lo comprabas el día 15 o antes pero justo cuando subes este vídeo que es día 16 ya no se puede precomprar porque ya ha salido para comprar el físico para Playstation 4 y Playstation 5 pero los que lo pillasteis el día 15 o antes pues tenéis en principio un póster gratuito y es exclusivo baby y la siguiente noticia es que como estáis viendo aquí en pantalla hay mucho texto pero voy a resumir básicamente Google Google Stadia ha hecho colaboración con muchas empresas y entre esas empresas está Steel Wool Studios que significa esto que muy probablemente Security Breach acabe estando también para Stadia en algún momento en el futuro y justo hoy 16 de marzo de 2022 es el día en el que ya han pasado tres meses desde la salida de Security Breach eso significa que la permanencia de tres meses para Playstation ha terminado y eso significa que Steel Wool ahora si quiere puede sacar Security Breach tanto para Xbox como para Switch así que si lo más probable es que muy pronto veamos un anuncio para Xbox y ahora vamos a por las noticias sobre los libros de Five Nights at Freddy's como estáis viendo aquí en pantalla se reveló la portada y el título del tercer libro de Tales from de Pizza Plex que ya sabéis que van a ser como libros canon donde nos van a contar historias que ocurrieron en el gran centro comercial de Pizza Plex de Security Breach y van a ser como los Father Fright pero temporada 2 porque van a tener también como estas tres mini historias solo que se van a centrar en principio en Pizza Plex y podemos ver como el tercer libro se va a llamar Somnifobia que es básicamente como fobia a soñar y dormir y podemos ver que la portada aparece de Keratendant en su versión nocturna que ya sabemos que los niños están un poco traumatizados por quedarse a dormir en el Pizza Plex y parece que esta historia va a tratar sobre esto sobre las pesadillas que da Moondrop o algo así y tiene bastante bastante buena pinta y la portada está súper súper chula pero esto no es todo sino que también en el index de Scholastic se encontró también la contraportada la parte de detrás del Tales from the Pizza Plex 3 y básicamente aquí podemos ver como va a ser por detrás y podemos ver un par de fallos el primer fallo es que podemos ver aquí que recomiendan la portada gráfica o sea el libro de la novela gráfica del primer del primer Father Fright y podemos ver que pone FPO que significa que la portada aún puede cambiar y efectivamente ya sabemos que la portada esta de Blue Strap Chaser cambió a una un poco más como un poco más dinámica y también podemos ver otro fallo donde aquí dicen Five Nights at Freddy's pero Five está escrito con dos F's así que tenemos un par de fallos que probablemente acaben solucionando luego la siguiente noticia ah por cierto por si quieren saber la fecha actual de salida del tercer libro según Book Manager que suele ser bastante fiel mientras no lo cambien la fecha de salida será el 1 de noviembre de este mismo año y también algo que no he mencionado es que han cambiado la portada de Tales from the Pizzaplex 2 y ahora la nueva tiene como un poquito más de saturación y lo más interesante es que el título de Tales from the Pizzaplex ha cambiado de color eso significa que a partir de ahora cada libro de Tales from the Pizzaplex va a tener un color distinto en el nombre de Tales from the Pizzaplex la siguiente noticia es que como estáis viendo en pantalla han retrasado el libro de la enciclopedia de personajes de Five Nights at Freddy's para el 27 de diciembre de 2020 pero en cambio si te vas a mirar la edición gráfica podemos ver como está para salir el 3 de enero de 2023 ya sabemos que siempre lo cuadran para que salga tanto el digital como la física el mismo día así que o adelantarán al 27 de diciembre de este año la digital o lo más probable que ocurra es que retrasen la física al 3 de enero en vez de al 23 de diciembre que es como está ahora la física y ahora vamos a por las noticias sobre la película de Five Nights at Freddy's básicamente como estáis viendo en pantalla le hicieron una pequeña entrevista al CEO de de Blumhouse Productions que es Jason Blum que es básicamente una especie de pues eso es el CEO de toda la productora que va a hacer la película de Five Nights at Freddy's y nos dio noticias gigantescas sobre la película de Five Nights at Freddy's os voy a poner el fragmento de entrevista donde habla sobre la película de FNAF vale básicamente es esto nos está diciendo que sobre Freddy's vamos o sea estamos peligrosamente cerca de obtener nuevas noticias y luego veis que hace como una especie de para no decir nada y luego dice bueno y eso ya sería para 2023 y luego habla de otra película mucha gente que dice que lo de las noticias se refiere que en 2023 tendremos noticias pero no se refiere que puede que la película de FNAF vaya a salir en 2023 si os miráis absolutamente toda la entrevista ya podéis ver como también se refiere a otra película sobre eso habla de que vamos a tener nuevas noticias sobre esta película y que probablemente salga en 2023 y aquí con FNAF hace exactamente lo mismo dice que estamos a nada de recibir noticias y luego dice bueno y eso ya será para 2023 refiriéndose probablemente al estreno de la película muy probablemente porque si nos dice Jason Blum que estamos peligrosamente cerca de obtener noticias no va a decir bueno pero estamos peligrosamente cerca pero bueno ya para dentro de un año y pico no tiene sentido que nos diga que estamos peligrosamente cerca de obtener noticias y luego nos diga que las noticias son para 2023 es que no tendría ningún tipo de sentido así que sí parece que estamos peligrosamente de obtener noticias o sea básicamente noticias sobre por ejemplo un póster sobre la película o noticias sobre que la película ya se está empezando a rodar y seguramente con lo de 2023 se refiera a que en 2023 es una fecha bastante buena para la salida de la película si este fuera el caso básicamente significaría que en estos meses que han estado de silencio sobre la película Scott ha acabado su guión han encontrado un director para la película y ya están empezando con los actores a preparar el set y a empezar ya todas las grabaciones sobre la película de Five Nights at Freddy's esto es lo más probable porque es literalmente lo que habéis escuchado ha dicho básicamente eso ha dicho estamos muy peligrosamente cerca de noticias que como digo no tendría sentido que sea dentro de un año si es peligrosamente cerca y luego nos dice como ya he dicho en la misma entrevista para otras películas eso ya será para 2023 refiriéndose seguramente al estreno de la película de Five Nights at Freddy's esto es lo más probable luego también una pequeña probabilidad de que se refiera que a las noticias serán para 2023 pero sinceramente lo dudo muchísimo y esto es una noticia espectacular mira que cara de Beijing tiene Jason Blum y eso no tiene cara de de la película de Five Nights at Freddy's está más cerca de lo que esperábamos let's malditamente go y bueno como ha dicho estamos peligrosamente cerca de obtener una nueva noticia sobre la película así que obviamente a la que salga esta noticia voy a subir un vídeo así que si os queréis enterar al momento de cuando se sube esta noticia con toda la información os recuerdo estar suscritos con la campanita que me apoya un montonazo para seguir subiendo este tipo de vídeos y ahora vamos a por las noticias sobre merchandising de Five Nights at Freddy's básicamente Funko mostró en una feria un montón de nueva merchandising que ella se estaba filtrando hace mucho tiempo pero por fin Funko lo confirmó y mostró un montón de imágenes en alta calidad aquí en pantalla voy a mostrar unos cuantos hilos míos de Twitter ya que en estos hilos lo he ordenado todo bastante bien básicamente Funko ya ha puesto enlaces para precomprar sobre este peluche de la versión de ataque de VR Toy Freddy que estará solo exclusivo en Walmart y también llaveros de Funko Pops de estos animatrónicos de FNAF AR que bueno aquí he puesto de que animatrónicos son estos cuatro llaveros como digo dejo todos los links en la descripción porque como veis he etiquetado aquí el tweet de Funko y en el tweet de Funko básicamente ponen los enlaces para precomprar absolutamente todo luego también Funko nos revela la nueva oleada que si mal no recuerdo es la novena oleada de Mystery Minis de Five Nights at Freddy's donde podemos ver todos estos nuevos animatrónicos y entre ellos que me ha sorprendido bastante la mangle destrozada de FNAF 2 que está bastante chulo también tenemos de nuevo merchandising estas cuatro figuritas principales de FNAF AR que son las mismas cuatro principales que se repitieron bueno que se van a ir repitiendo tanto en peluches como en los mini Funko Pops que habéis visto antes y también vamos a tener un par de figuras exclusivas bueno al menos esta de Walmart y la de Toxic Springtrap va a brillar en la oscuridad luego también nos dan estos cuatro peluches de los cuatro principales que han elegido son VR Toy Freddy Highscore Toy Chica Riot de Foxy y System Error Toy Bonnie y tenemos estos cuatro nuevos peluches y también tenemos estos otros cuatro peluches como en una versión invertida que solo son exclusivos de Hot Topic y luego aparte también nos dan este peluche exclusivo de Funko de Chocolate Freddy y también tenemos este peluche exclusivo y figura de acción exclusiva de Shamrock Freddy exclusivos solo para Walmart curiosamente no han revelado los Funko Pops grandes de los cuatro animatrónicos de FNAF R principales que están usando para esta nueva merchandising y como estoy diciendo aquí tampoco han mostrado ni el peluche ni la figura de acción de Liberty Chica que dijeron que iban a mostrar pero es que para nuestra suerte en un vídeo de Funko mostraron la figura de acción de Liberty Chica pero no el peluche y no se puede encontrar de momento por absolutamente ningún dato la figura de acción de Liberty Chica así que seguramente se retrase para el gran evento de Halloween de Funko y bueno en esta imagen de un vídeo de Funko podemos ver como es la figura de acción de Liberty Chica que está bastante chula con el cupcake que se puede agarrar en la mano aquí que está en plan ardiendo en plan la antorcha está bastante chulo pero aún no sabemos nada ni sobre el peluche ni sobre los Funko Pops de los cuatro animatrónicos principales de esta merchandising y en esta imagen por si alguien quiere saberlo tenemos todas las rarezas de todos los Mister y Minis siendo los dos más raros Arctic Valora y la versión de ataque de VR Toy Freddy luego chicos la siguiente noticia es que como estáis viendo en pantalla publicaron básicamente un TikTok sobre un peluche de unos 33 centímetros de los típicos peluches Jumbo de Funko pero de color invertido sobre Bunny que aún no se puede comprar por Internet pero como estamos viendo ya hay algunos lugares y algunas ferias donde se pueden encontrar así que muy pero que muy pronto también podremos comprar por Internet los peluches Jumbo Blacklight de Bunny de Security Breach y también siguiente noticia de merchandising YouTube subió este vídeo sobre su nueva línea de merchandising de Security Breach mostrándonos la figurita de Bunny y mostrándonos también todo el empaquetado de la cajita donde te vienen las figuritas de YouTube ya sabemos que aún no están a la venta esta línea de merchandising de figuritas pero aquí nos dejan ver como va a ser la figurita de Bunny que se ve espectacular luego también siguiente noticia es que como estáis viendo YouTube también revela esto que seguramente después de la oleada de fanverse que va a venir a final de año puede que haya una cuarta oleada de Five Nights at Freddy's probablemente y que también en un futuro sacarán peluches sobre FNAF 1 los de YouTube luego los de YouTube también revelan algo muy importante y es que en el set de figuras de Security Breach vamos a tener dos peluches dentro del set y vamos a tener cinco figuras en el set que van a ser las figuras de los cuatro animatrónicos principales y la figura que hemos visto de Bunny y vamos a tener un peluche de Bunny y un peluche de Baker Attendant que aún no sabemos cómo es el diseño de ninguno de estos dos peluches y luego nos dicen que habrá una figura secreta o sea que aparte de todas estas cinco figuras y estos dos peluches va a haber una figura que aún no tenemos ni idea de quién será ojalá sea Burntrap si es Burntrap me compro todas las figuras porque normalmente lo que hace YouTube es que si te compras todas las figuras te entra gratuitamente la secreta que seguramente lo que vayan a hacer y yo rezo para que sea rezo a Scott Cawthon y a YouTube para que sea una figura de Burntrap ojalá lo sea y también aparte nos dicen que dos productos de todos estos serán exclusivos de YouTube pero no revelan cuál de estos dos serán y luego finalmente acabando con las noticias de YouTube nos han publicado este pequeño teaser nada el 3 de marzo hace dos semanitas un poco menos básicamente como diciéndonos que muy pronto va a salir la precompra de la nueva línea de merchandising de YouTube sobre Security Bridge y luego el 25 de febrero de 2022 X anunció que por fin salió a la venta los peluches de Parson Service que es una colaboración con Five Nights at Freddy's y el universo este de Dauco que se llama X y podéis encontrarlo en la página web por 50 dólares cada uno de los peluches y si quieres comprar un paquete entero pues te los compras todos enteros y te ahorras el envío por separado de cada uno y están bastante caros pero también tengo que reconocer que es una de las mejores merchandising que he visto en mi vida o sea la calidad es muy buena viene con partes se pueden separar así que pese que sean bastante caros yo si os tengo que ser sinceros son los peluches con más calidad que he visto de merchandising de Five Nights at Freddy's no es broma la calidad es muy alta siguiente noticia es que Mario Bros 612 una persona que en su Instagram hace un montón de filtraciones que el 99% de las veces son 100% reales básicamente ha filtrado que en la feria de Funko de Halloween van a mostrar probablemente todo esto muestren la estatua de Foxy y Lefty en el evento de Halloween de Funko muestren todas estas figuras de acción básicamente de Freddy, Bonnie y Chica y Foxy de tie-dye que es así en plan arcoiris nuevas figuras de acción también unas figuras de acción pequeñitas que vengan como en un paquete de las 4 también figuras grandes de de 13,5 pulgadas que si mal no recuerdo son como 30 y pico centímetros de Freddy, Bonnie y Golden Freddy que será exclusivo aún no sabemos de qué será exclusivo si de seguramente de Walmart o de o de o de Funko y luego también en el evento de Halloween se nos revelarán los siguientes Funko Pops en efecto se nos revelarán los 4 Funko Pops os acordáis verdad de los 4 Funko Pops que faltaban por revelar pues efectivamente los 4 Funko Pops que no revelaron se revelarán en el evento de Halloween que son de los 4 animatrónicos principales que hemos visto antes de FNAF AR y aparte también habrá otro Funko de Radioactive Foxy que sea exclusivo y que brille en la oscuridad luego también tendremos 4 nuevos Funko Pops que sean sobre Freddy, Bonnie, Chica y Foxy pero con el color tie-dye en plan así arcoiris super hippie con el tipo estilo así camiseta loco arcoiris y también tendremos un Funko Pop tie-dye de Rockstar Freddy que está bastante interesante y luego finalmente en el evento de Halloween nos confirman lo siguiente nos confirman que también veremos los peluches de Freddy, Bonnie, Chica y Foxy en plan estilo tie-dye arcoiris y también tendremos peluche de Sprintrap y Fanta y Foxy en tie-dye o sea va a ser una locura Sprintrap modo arcoiris peluche yo quiero comprarme eso y la noticia gorda tendremos también los peluches de Father Fambles de Pop Ghost y de Candy en el evento de Halloween de Funko que será Halloween lo curioso que aquí básicamente nos dicen que es lo que ha ocurrido con los Funko Pops que anunciaron pero no nos dicen nada sobre la figurita ni el peluche de Liberty, Chica y esto es que probablemente se hayan retrasado un poco en la producción de la figura y el peluche y seguramente dentro de un mes o un par de meses nos anuncian que ya está a la venta tanto el peluche como la figurita pero por ahora aún no se ha revelado el peluche y no está a la venta para precomprar ni el peluche ni la figurita pero seguramente es un pequeño retraso y lo tendremos en cambio los Funkos nos tendremos que esperar hasta Halloween o Funko Win luego siguiente noticia se han filtrado los nombres de nueva merchandising que Funko tendrá en un futuro sobre Five Nights at Freddy's en esta imagen que nos ha proporcionado que en Carter está todo mejor ordenado y básicamente podemos ver que tendremos en un futuro de parte de Funko cuatro nuevos peluches de Freddy, Bonnie, Chica y Foxy con cabeza reversible o sea que la tela de la cabeza se le podrá cambiar y pondrá otra expresión el peluche va a estar bastante guay tendremos otro juego de mesa que se va a llamar Noche de Sustos o Night of Rides y luego tendremos otra una nueva línea de juguetes totalmente nueva que se va a llamar Snap y podemos ver que vamos a tener una especie de set de juegos de Snap que va a tener el escenario con Freddy una sala de almacenamiento con Chica que seguramente con Storage Room se refieran a Parson Service luego también tendremos un pack de dos figuritas para esta nueva línea de Snap que son de Tuy Bonnie Baby y otro paquete de Springtrap y Freddy y luego tendremos también mini paquetitos de una sola figura donde se venderán por separado Bonnie y Foxy y luego también nos venderán la Snap Carrying Case que es como una maletita donde podrás llevar todos tus sets y básicamente con esto de sets de Snap seguramente se están refiriendo a algo muy similar a los sets de imitación de Lego de McFarlane así que sí probablemente tendremos unos mini sets muy similares a los de McFarlane probablemente con más calidad y de parte de Funko y finalmente acabando con noticias de merchandising tenemos los peluches de Sanchi que son los mejores peluches objetivamente sobre Five Nights at Freddy's los peluches clásicos y básicamente han vuelto a poner stock del peluche de Freddy del peluche de Bonnie del peluche de Chica y próximamente también habrá stock de nuevo del peluche de Foxy y de Golden Freddy y ahora para terminar vamos a hablar sobre las noticias sobre FNAF AR y es que como estáis viendo aquí en pantalla de nuevo os enseño en hilos si veis que os enseño muchos hilos en los vídeos de noticias es porque normalmente las noticias están desperdigadas por un montón de página web donde todo está desordenado pero en cambio aquí en mis hilos está toda la información bien ordenadita como digo siempre cuando sale una noticia de FNAF yo lo publico en mi Twitter y luego ya cuando hay un montón la recopilamos en vídeos de noticias así que si me queréis seguir en la descripción tenéis mi Twitter y todas mis redes sociales si os queréis enterar de antemano de todas las noticias como veis publico hilos donde está todo muy bien ordenado pero bueno resumidamente noticias de FNAF AR a partir de un montón de antiguos trabajadores de Illumix y antiguos archivos del juego hemos podido encontrar un montón de imágenes promocionales de justo cuando salió FNAF AR tenemos aquí una imagen promocional donde vemos a Foxy recibiendo un control shock en la cocina que usaron para los trailers de FNAF AR tenemos aquí otra imagen donde podemos ver a Lefty si ya sabemos bueno esto ya lo dijimos creo que en otro vídeo de noticias y es que Lefty tanto las texturas como el modelo y animaciones llevan en el juego durante muchísimo tiempo desde la salida y aquí tenemos una imagen promocional de 2019 si mal no recuerdo de Lefty que obviamente no ha salido Lefty se ve que no le gustó la idea o en fin nunca sacaron a Lefty pero aquí tenemos una antigua imagen promocional de él también tenemos una antigua imagen promocional de Plushtrap donde tenía las texturas antiguas del trailer ahora tiene una textura un poco más amarillenta y no se notan tanto las costuras a Plushtrap luego también tenemos esta imagen nueva de Freddy saliendo como de un ascensor así como todo muy grafiteado que esta imagen ya la vimos en los archivos del juego que estaba así en pequeñita y esta imagen también la vimos en el trailer aquí como una mini portada aquí estaba la imagen completa pues hemos encontrado la imagen completa full sin recortar luego también hemos encontrado esta imagen de Baby en un tren también grafiteado y también podemos ver que esta imagen de Baby salía junto a la de Freddy en uno de los trailers de FNAF AR lo cual está bastante interesante como dato curioso que tengamos las dos imágenes luego también tenemos esta otra imagen promocional sobre FNAF AR donde está Chica básicamente como en una zona como de de platos y lavandería y podemos ver aquí que en un cuadro pone most people don't last this long que es una referencia a una frase que dice el tipo del teléfono en Five Nights at Freddy's 1 lo cual está también bastante interesante aquí tenemos también algunas imágenes sobre FNAF AR que tenía uno de los trabajadores esta ya la vimos pero no en blanco y negro y bueno está interesante también verla así tenemos a Tiboni leyendo un libro esta es totalmente nueva y está bastante interesante y también en otra página se nos revela como era la interfaz gráfica en modo proyecto o sea mientras estaban trabajando la interfaz gráfica era antiguamente así si FNAF AR si iba a ver algo más así iba a tener el mapa super o sea era un literalmente simulador de doxeo FNAF AR antes iba a tener toda una interfaz más fea y bueno esto que veis aquí abajo obviamente es como una interfaz para el desarrollo obviamente esto iba luego a estar más bonito pero como podemos ver iban a ponernos que animatrónicos iba a estar mal funcionando viajando persiguiéndonos atacándonos y bueno podemos ver como la interfaz iba a ser bastante más confusa y más rara la de la workshop se iba a llamar warehouse y iba a ser un pelín distinta también podemos ver como iba a ser antiguamente la interfaz gráfica iba a ser un poco distinta un poco más rara más técnica pero como digo aunque se vea así en blanco y negro más cutre esto es como en el modo desarrollo obviamente le faltaba el color el diseño gráfico pero bueno como podemos ver iba a ser ligeramente distinta y aquí nos deja una Freddy con texturas blancas que seguramente sea Freddy normal pero sin textura alguna y bueno como dato curioso aquí tenemos como iba a ser antiguamente la interfaz gráfica y estas serían todas las nuevas noticias sobre FNAF R y sobre todas las nuevas noticias que han salido sobre Five Nights at Freddy's así que nada chicos espero que os haya gustado un montón este pedazo de vídeo que os haya entretenido informado que es lo más importante si os ha informado y habéis aprendido alguna nueva cosa sobre Five Nights at Freddy's que no sabíais agradecería un montón una suscripción un like caso que compartierais el vídeo y ya está muchas gracias por llegar hasta el final os quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo de Five Nights at Freddy's ¡Adiós!